¿Qué es lo que pedíteos? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, en el vídeo de hoy es un vídeo que creo que os debía, ¿no? Hoy vamos a subir justo esto cuando tuvimos el Data Download Y al final no pudimos porque, bueno, había un pequeño bug con la Active Skill, por así decirlo Del propio Vegetta que ya sabéis que hace que cambie la camiseta Entonces vamos a ver el potencial máximo del Papu Vegetta, ¿vale? De primeras el Vegetta era el personaje que más nos llamaba la atención por el arte Pero al final creo que las tornas se han dado la vuelta Pero igualmente chavales, esto es una brutalidad de personaje Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to play Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces chavales, vamos a mantener pues eso, Vegetta con el Goku Ultra Instinto Vamos a ir haciendo cositas, ¿vale? Porque la verdad es que el equipo que podemos hacernos es una barbaridad, ¿vale? Entonces vamos a ir chequeando lo que hace el personaje Es líder de la categoría Power of Revival o Universo Número 7, ¿vale? Y más 3, ataque y biodefensa más 170%, ¿vale? Que está bastante, bastante top Luego tenemos que el personaje Causa Colosal Damage al enemigo con un alto chance de tirar un crítico Que ya sabéis en 50% de darle ahí full de mango Y luego con el Ultra Super Ataque Causa Mega Colosal Damage al enemigo con un alto chance de tirar un crítico, ¿vale? Entonces, su pasiva, ¿vale? Porque su pasiva chavales está mamadísima, ¿vale? Igual que el Goku Ultra Instinto Realmente no sé por qué este personaje ha tenido muchísimo menos éxito que el Goku Ultra Instinto Sé que por el hype, ¿no? El Goku Ultra Instinto se ve muchísimo más bonito, etcétera, etcétera, etcétera Pero personalmente creo que los dos personajes están muy, 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 muy a la par Considero al Goku Ultra Instinto un poquitín superior Pero solamente un poquitín Solo un poquitín de nada, de nada, de nada Ataque y defensa más 150% Reduce el Damage recibido un 10%, ¿vale? Más un adicional de Damage Reduction de 10% Esto es un máximo de 30% Por cada ataque recibido durante el mismo turno, ¿vale? O sea, el Damage Reduction solamente lo hace durante el mismo turno, ¿vale? Ya tiene de por sí 10% Puede subir hasta un 40% extra, ¿vale? Que está muy, muy, muy bien Ki más uno, esto es un máximo de 5% por cada ataque ¿Qué hace? Y medio chance de tirar un adicional super ataque Cuando la vida es 50% o menos Entrando en el ataque, ¿vale? Después de recibir 7 golpes Si el personaje o un aliado en ese mismo turno muere Vamos a recuperar, ¿vale? La actividad, la Active Skill esta Bueno, la Revival Skill esta, ¿no? Como la han querido llamar Luego tenemos que con su Active Skill, ¿vale? Causa Mega Colossal Damage al enemigo Se puede activar a partir de que la vida sea 50% o más ¿Vale? Vamos a hacer esto Sí, vamos a hacer esto mejor O quizá tenemos más aquí con él Yes Vamos a mantenerlo Vamos a mantenerlo bien mantenido, ¿vale? Entonces, cuando la vida es 50% o más A partir del cuarto turno, ¿vale? De empezar la batalla Ahí es cuando podemos hacer la Active Skill Y el personaje se descamisa, ¿vale? 4,5 millones, ¿vale? Y un super ataque Un Big Bang Attack Súper, súper bonito Personalmente Bueno, Final Flash, perdón Este es el Final Flash No, el Big Bang Attack Pantalla que yo muy bonita Todo muy bonito Vamos, yo creo personalmente que De todo el tema de De... Joder, ahora no me va a salir el nombre, ¿no? Pero de... De movidas que podemos hacer con el personaje Animaciones, etcétera, etcétera, etcétera Es de lo más top, ¿vale? De lo más top junto con el Goku Ultra Instinto, obviamente, ¿no? Realmente estamos ante dos personajes de aniversario Que realmente están ahí, ¿sabes? Están ahí full de mango O sea, están increíbles, la verdad 4,5 millones Esta vez sin suport de ataque, ¿vale? Bastante, bastante, bastante top Realmente, este juego yo Me estoy imaginando la idea de De jugar a Dokkan Battle Sobre todo este Vegeta, ¿vale? Que tiene muchos rayos y demás Cuando estás en la cama y está todo oscuro, ¿no? Y el móvil literalmente Modo discoteca, ¿no? Porque realmente tiene El rayo este que hace con el Ultra Super Ataque Es espectacular O sea, me ha molestado desde la pantalla del ordenador Literal Entonces, ahora tenemos aquí El máximo número de links posible O sea, creo que tenemos absolutamente Todos los links posibles, ¿vale? Vamos a hacer la Active Skill ¿Ok? Vamos a meterle por aquí Vamos a empezar a perder daño Porque nos interesa eso, ¿vale? La Active Skill Súper, súper, súper bonita ¿Ok? Con un daño tremebundo En plan de Espectacular, ¿vale? Espectacular Y además siendo multi-hit ¿Vale? Que es algo que Obviamente no podemos ver en este evento Pero No sé, la animación Está súper, 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 súper bonita El stat de ataque también Es bastante, bastante top Así que vamos a ver Aquí con todos los stats Con todos los links al máximo, ¿vale? A ver cuánto daño podemos llegar a hacer Con este Papu ¿Vale? La Revive Skill En breve vamos a poder Activarla Tenemos que recibir Siete ataques ¿Ok? Siete ataques Tenemos que recibir ¿Ok? Todavía no han pasado Sus siete ataques Pero poco a poco Vamos a ir poniéndonos Full de mango ¿Vale? El Goku Ultra Instinto Para tener esta Revive Skill Lo único que tiene que hacer Es recibir tres ataques Obviamente esquiva Por lo tanto Vamos a estar ahí Full de mango ¿Vale? Pero Perfecto Así me gusta Ir pillando Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser increíblemente difícil Pillar 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 Todos los damage La verdad En plan de Que realmente nos vayan a matar En este evento O recibimos un golpe a contra tipo Que nos haga muchísimo daño O literalmente Va a ser muy, muy, muy costoso Y en el caso de Vegetta Blue Evolution, chavales Va a ser increíblemente difícil Entonces tenemos por aquí ¿Vale? Este Vegetta Como veis ya se ha quitado la camiseta Porque hemos hecho el Active Skill Y este sigue con su Kami ¿Vale? Realmente son mini detalles A mí personalmente me gustan muchísimo Todos estos detallitos Que tenemos con el juego Últimamente Me parecen bastante, bastante top Y creo que es algo Que deberíamos de valorar bastante Bajo mi punto de vista Yo creo, ¿eh? Vamos a ver Cuánto daño nos hace el super ataque Es un personaje int Por lo tanto también tiene 5 de esquivar ¿Vale? Chavales Es algo que a mí personalmente No me gusta mucho ¿Vale? Pero O sea, creo que el Goku Siendo AGL Es muchísimo mejor en ese aspecto ¿No? Yo creo que este Vegetta Lo hubiese hecho físico Por el tema de los adicionales Yo Personalmente Creo que lo hubiese hecho así 5 Casi 5 millonazos ¿Vale? Un daño también espectacular Un multiplicador de daño Bastante, bastante top Si no recuerdo Si no recuerdo mal 160% ¿Vale? En el 12 de Ki Y 200% Con el 24 de Ki Que está bastante, bastante Healy ¿Ok? Bastante Bastante, bastante Los golpes son Son tochos Son muy, 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 muy tochos Vamos a ver estas animaciones La verdad es que, chavales Esto es lo que ha evolucionado Dokkan Battle, ¿eh? En plan Estamos ahora mismo en este En este tramo de juego, gente Estamos ahora mismo en el Pues en esto, ¿no? En la sacada de rabo Espectacular de animaciones Estamos viendo la serie Mientras pegamos castañazos Podemos hacerle nuestro ataque favorito De nuestro momento favorito De la serie A cualquier otro personaje Es simplemente espectacular Lástima que no me ha recibido Superataque Estaba poniendo ahí al personaje Justamente para eso Para tener ese superataque Pero bueno Parece ser de que Hoy no va a ser el día Uno por aquí Otro por allí Por favor No Superataque que no sea crítico Es el único personaje Que puede recibir daño Entonces Quiero intentar aprovechar eso ¿No? El Es que ni siquiera tenemos suerte En ese aspecto ¿No? Y ahora va a venir aquí el Vegetta Y va a decir Pum 4, 2 millones 200 mil Nos vemos A tu casa O sea Es espectacular Me gusta muchísimo Este ultra superataque La verdad Me gusta muchísimo El esfuerzo Realmente de Dokkan Battle Es que realmente Todos los superataques Todas las pantallas De Kyo Todo Absolutamente Todo Es diferente Si el personaje Simplemente 3, 5, 3 A ver 3, 5, 3 Vale Exactamente lo mismo O sea El personaje Literalmente Chavales Está Está hecho Para esto Vale Está hecho Full para esto Para Está muy Cuidado Yo personalmente Es algo que me gusta mucho O sea Es algo que Los detalles con esos personajes Obviamente nos podemos esperar Para los millones de descargas Incluso puede llegar a ocurrir Algo de estilo ¿No? En plan de Que personajes Que es eso ¿No? Que cambien la ropa Por así decirlo O que tengan Cualquier otro tipo de movil ¿No? Por así Y tal Vamos a ver Si recibimos ya Los 7 golpes Para que se active Pues la Esa Esa Revive skill Y a ver si la podemos llegar a hacer ¿No? Porque Creo que me he pasado Creo que me he puesto un equipo Espectacularmente Tocho Y creo que me he pasado Creo que me he pasado con el equipo La verdad Pero igualmente Podemos pillar Daño heavy ¿Vale? Podemos pillar bastante Bastante daño heavy En las fases finales Con el vegeta blue ¿Vale? Y también con el papu Guantikolo ¿Vale? Creo que ese goc ultra instinto Va a poder hacer de las suyas Vamos a ver si no Si no esquivamos esto Y recibimos un golpe fuerte ¿Ok? Pero bueno Ahora que tenemos el docan attack Por aquí ya cerquita Quizás no nos viene muy 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 bien Vamos a intentar forzarlo En este turnito Ya que No vamos a recibir nada de daño Pero va a ser Prácticamente imposible Así que lo veremos En el turno que viene Eh Una lástima que sea En el goc ultra distinto ¿Vale? Porque el docan attack ese Yo creo que lo va a poder Reventar ¿Vale? Pero bueno 4.600.000 Cargamos ahí Realmente Es que son muy bonitas las animaciones Es que Lo siento por repetirme Chavales Lo siento muchísimo por repetirme Pero es que literalmente Este personaje Es ultra mega Super hiper Ultra bonito Tío O sea es que es O sea Los personajes de este aniversario A mi me parece A mi este aniversario chavales Me parece el aniversario definitivo ¿Vale? O sea Literalmente me parece El aniversario definitivo Porque creo que Eh Los personajes están hechos De tal manera Que es que Son espectaculares Mira Ojo Esquivamos eh Esquivamos cuando no tenemos que esquivar O sea Son súper 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 bonitos No sé cómo puede llegar a avanzar Esto al aniversario número 7 Personalmente creo que esto es Eh El Vamos El pináculo Por así decirlo Gente De lo que es Los personajes Todo O sea me parece Creo que no puede llegar a ir a más Autocambate Pero ya sabéis que siempre Decimos esto No cada año Decimos Pero cómo se van a superar El año que viene Cómo se van a superar El año que viene Y pam Se superan Pam Se superan Pam Se superan Pues el año que viene No sé cómo lo van a hacer Pero lo van a volver a hacer Chavales Lo van a volver a hacer 4.700.000 Ojito aquí con el papu Vale No nos esquiva Vamos a ver cuántos castañazos Le podemos meter Aquí al compadre Pum Es que lo reventamos En un turno No por favor Vale Hemos recibido ya los tres golpes Con el Goku Ultra Instinto No sé si la Active Skill Se Bueno La Revalve Skill Perdón Es que ya no sé Me hago todo el lío A ver si el super ataque Nos lo tira aquí Y nos vendría de lujazo La verdad Porque mirad los básicos Dos Este es mi chance Chavales Este es mi chance Ojito que ahora sí que sí Tenemos Vegetta Blue Evolution Y Vegetta Blue Evolution Los dos juntos A la vez Pum Transformación Aquí mamadísimo Uy que pasa Vegetta Te reviento hermano Ahí estamos Ahí estamos Full de mango Y ahí es donde vamos a estar Chavales Vamos a meterle El castañazo por aquí Debería haber puesto Al Goku Al Vegetta El LR En medio Para tener todos los links Y demás Pero vamos a ver Que podemos hacer Como veis De momento los personajes No les pueden toser No les hacen nada de daño En ningún momento A ver si nos comemos Algún super ataque Y vemos tal Tal daño y tal Pero Vegetta Ha recibido ya dos golpes Por lo tanto Quiere decir que tiene Aparte del 10% de tanqueo Ya tiene un 30 extra Sabes Es una locura Es una locura Este Big Bang Este Big Bang Attack Tampoco está nada mal Pero obviamente No se puede Ni medio comparar Y pum Castañazo Lo reventamos Estamos yendo Chavales A la velocidad De la luz A la velocidad De la auténtica Poking luz Creo que me la voy a jugar Creo que debería de estar brillando Esto que tenemos aquí abajo De la vida ¿Vale? Con Con todo Con todo esto Me la voy a jugar Para recibir todos estos golpes Con este guacho Pum Esto por aquí Y esto por allá ¿Vale? Y a ver Pues como podemos Ir apañando esto ¿No? Porque 98.000 Perfecto Perfecto Creo que hemos recibido Muchísimos ataques Como para que este personaje Como para No tener la necesidad De Vamos De hacer esto Y revivir Pero bueno A ver Que es lo que pasa ¿Vale? A ver como Como lo que hace O quizás estoy entendiendo mal La pasiva ¿No? Pero Pone Cuando la vida es 50% o menos Después de entrar En un turno Mira Nos revientan Y game over Literalmente No entiendo La mecánica Del revival skill Es algo chavales Que no lo entiendo La tengo aquí abierta Gente La tengo aquí abierta Y es algo que No sé si tenemos que recibir Los golpes Después de tener 50% o menos De la vida Es algo que Que no entiendo chavales Que no entiendo Pero bueno Igualmente habéis podido ver La potencia De esta Pedazo de bestia Llamada Vegetta Blue Evolution Un personaje Que nos va A quitar El sueño Absolutamente A todos Que tengo unas ganas De que llegue a la global Increíble Vamos a ponerlo aquí Sin camiseta Que es bastante Mamadísimo Y poquita cosa más que comentar Vale chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis dejar un pedazo de like Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Ocamatel Y Dragon Ball Legends ¡Aiii!